Yo pedía a los leones que después de la reunión se queden un ratito porque tenemos que tratar unos temitas nuestros. Sería pastelito principalmente. Bueno, esta noche nos reunimos para seguir cumpliendo con el proyecto que tenemos, que hemos comenzado con el tema de donación de medicamentos. En esta oportunidad está con nosotros, nos acompaña el internet de San Carlos Centro, el señor Omar Príncipe, y el médico director del hospital, el doctor Zorrilla. Los hemos invitado porque vamos a hacer una donación de medicamentos al hospital y al Sanco que está funcionando ahí. Entonces aprovechamos esta oportunidad con ellos. El tema de los medicamentos nos ha interesado mucho. En mayo hemos hecho una donación al Sanco de San Carlos Norte y seguimos con la entrega de todo esto. Bueno, es un poquito así como para informarlos a ellos. Los medicamentos han sido clasificados, han sido revisadas su fecha de vencimiento y han sido catalogados de acuerdo, ¿no es cierto?, para la patología que ellos sirven. En este momento nosotros, como ustedes saben, tenemos que dar un valor a las donaciones, eso es lo que nos permiten. Entonces hemos conseguido los BADEMECUM para estar actualizados con los precios y la evaluación total de esta donación que vamos a hacer es de 26.010 pesos con 38 centavos. Eso es lo que hemos recaudado para realizar esta donación. Yo, intendente, voy a leer el acta que vamos a firmar. Bueno, es muy sencilla. Dice, en la ciudad de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, a los 21 días del mes de mayo del 2012, siendo las 21 horas, se reúnen en la sede del Club de Leones San Carlos Centro, el intendente de la ciudad de San Carlos Centro, señor Mar Príncipe, y la selva de dicho club, representado por su presidente León y Llener Máfora, para realizar un servicio a dicho municipio. El servicio a realizar consta de una donación de medicamentos evaluada en la suma de 26.010 pesos con 38 centavos para que el intendente municipal, Omar Príncipe, entregue al Hospital Pérez Luchón de San Carlos Centro y así ayudar a cubrir necesidades que puedan necesitar esta comunidad. No siendo para más, se da por finalizada la reunión y se firman las presentes actas. El presidente del Club de San Carlos Centro, León y Llener Máfora, el intendente de la ciudad de San Carlos Centro, el señor Mar Príncipe. Eso es el acta. Junto con el acta que vamos a firmar, se va a entregar un inventario de los medicamentos para qué sirven, con el rótulo de cada enferma, para qué tipo de patología y la evaluación realizada. Entonces, así todos tenemos una copia para archivo. Bueno, vamos a comenzar. No, no lo puedo creer. Una noticera, por favor.